Buenos días a nuestros queridos seguidores, nos encontramos en la vía de Veracruz. Hay una persona fallecida de una motocicleta aquí, como ustedes pueden ver. El fallecido está cubierto en ese momento con esa manta que está de color azul, con la moto que está a un lado. Este es el otro vehículo participante de este lamentable accidente de tránsito acá en la vía de Veracruz. Como Sónico, comunicamos y unimos voces. Buenos días. La ciudad de Pastaza, que al momento tenemos un siniestro vial en la vía estatal Puyo Macas, en kilómetro 4, en el cual como resultado tenemos una persona fallecida, dos vehículos participantes de este siniestro, una motocicleta y un vehículo tipo automóvil, marca Nissan Versa, en el cual los ocupantes de este vehículo abandonan el lugar del siniestro. El conductor de la motocicleta es el fallecido, en el cual en ese momento ya tenemos el personal de Javial, estar realizando el respectivo peritaje, levantamiento, es lo que se les puede informar hasta el momento. Como consecuencia, obviamente tenemos, como les indico, la persona fallecida, daños materiales y los ocupantes y el conductor del vehículo abandonan el lugar. Indicios dentro del vehículo, tenemos botellas de licor, lo cual se presumiría que obviamente es falla humana, en el cual como consecuencia es producto de la velocidad y el alcohol los resultados de estos hechos lamentables. Nosotros la direzamos con las familias, los familiares de la persona fallecida, en el cual es un hecho que es lamentar. Como les indicaba, el día de ayer, en tempranas horas que hicimos la entrevista, en estas fechas debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad para evitar estos hechos lamentables. Hemos visto que el vehículo está volcado, ¿no? Sí, tenemos un choque frontal con pérdida de carrera de circulación y volcamiento, lo que se les puede informar en este momento. En el momento que ustedes llegaron, ya la persona estaba fallecida. Sí, la persona tiene un arrastre, lo cual inmediato, asumiría que pierde la vida instantáneamente, lo cual en un momento ya vamos a realizar el levantamiento con el personal de Javier, se ha comunicado al fiscal de turno, lo cual ha autorizado ya el levantamiento para mover los vehículos y se ha trasladado hasta los patios de retención vehicular. Gracias. Gracias. Gracias.